En el silencio de mi alma vacía resuenan éxitos de lo que fue Cada recuerdo una sombra fría Cada promesa un sueño que se fue En la oscuridad de esta tristeza Me pierdo en un mar de soledad Cada suspiro es una promesa rota Cada lágrima un amor que se va Como hojas caídas en otoño Nuestro amor se desvanece en el viento Cada palabra un dolor sin dueño Cada momento un cruel tormento En la oscuridad de esta tristeza Me pierdo en un mar de soledad Cada penumbra de esta despedida Me sumerjo en un océano de dolor Cada recuerdo es una daga clavada Cada suspiro un adiós sin valor Y entraba en el tonぉ Un mundo de mi alma vacía Todas las chidas